la 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 que ha ligado loco pero qué día no llegas tú dime un día que no hay a ver es verdad que yo soy precioso y soy guapísima totalmente porque te aplaudes a ti misma uy perdón que sabes que he ligado con el pelo ronso con el del perro sí pero y como que tal es majo como tiene la tula que tal quiero que va a tener un tulote que nada más verlo voy a atragantarme y me voy a morir lo sé te vas a levantar solo de verlo solo de verlo le vi el paquete y ahí había un bulto enorme qué opinas tú de esto charly bueno bueno pero no te gusta que cantemos en el bar bueno 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 es que charly charly muy pero yo me alegro por tu felicidad y en y siempre me ha dado por tu felicidad desde que no conocimos hace unas semanas muchas gracias lo sé yo la pilla wiki que quieras tiene vara libre muy amable lo sé charly que quiere no claro que no no existe no existe es que me acabo de poner un poco nerviosa la verdad tú si tú metes detrás de la barra y tú misma te lo quejos y te lo pillas y te sirve tú misma bueno yo ahora vengo que tengo que hacer unas gestiones ahora que no puedo que no puedo que no puedo hacer nada que me sale la pantalla el móvil y no puedo moverme pobrecito te la puedo chupar ahora pero a ver por favor no no escucha voy a echarme y ahora vengo para de pegar a la gente no me digas que vas a presentarte alcalde no pero escucha eso te quería comentar yo no te votaría pero si quisieras yo no te votaría pero si quisieses si lo haría lo haría por ti solo por ti única y exclusivamente por ti Roberta los androides no podéis votar no tenéis censo ¿De veras? Claro, no tenéis censo ¿Me han excluido? No te jubilas, no puedes cobrar jubilación De modo que no cotizas, no eres persona válida si no pagas impuestos ¿Me estás partiendo el corazón? Yo me quedo con los clásicos ¿Y si hacemos un partido? ¿Roberta guada? ¿Androidismo? ¿O algo así? ¿Cómo ha dicho? Sí, sí, sí Alguien que defienda mis derechos Esto no es justo ¿Y eres un androide? Pero no te riges No, 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 no ¿Quién ha dicho eso? No, 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 no ¿Qué va a ser un androide? Vamos, vamos Vamos, faltaría más para ser Roberto un androide, por favor Solo digo, Roberto Que eres el androide más guapo Es un éxito el mundo Más que yo En el caso de que fuese un androide Sería lo más sexy, bonito, espectacular, increíble, maravilloso ¿Qué has visto en tu vida? Te lo juro ¿Estás pidiendo una cita triple? No, yo invito ¿Cómo? Que no me va lo sexual Que yo estoy con Jenny No tengo celos Pero dice la de que tengo un rifle Pero si a la Jenny le va más lo sexual con todo el lápiz Es verdad Yo soy asexual también Soy asexual No te niegues a ti misma No te niegues, Jenny Vale, lo siento Veo un nabo y me vuelvo loco Esa es mi Jenny, hostia Es que la Jenny es la mejor Es que es una ídola Ídola, diva Ídola, la otra Yo la botaba, eh La botaba la basura Imperturbable ante tu belleza, tonita Soy como un animal salvaje Cuando menos te lo esperas Te atraca Animal salvaje tiene pulga, quiere decir No, pero puedes mirar si tengo Ah, asexual también Bueno, a ver, escúchame Los dos tenemos moño Podemos mirarnos dentro de los moños Madre mía, eso es súper precioso ¿Qué dicen del moño? ¿Qué dicen del moño? Y te me da miedo preguntártelo Bueno, la verdad es que no me acuerdo del dicho Pero era algo como... Tiene rima Cuanto más alto el coño... Ay, mierda Ya, ya, claro Es que hija, si empezamos así Claro, si es que soy gilipollas Bueno, no seas tan cruel contigo Me va un poco tonta eres Pero tampoco tanto Perdona, que estaba cerrando... Persona... Estaba cerrando unas gestiones Muy, 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 muy Eh, te envío vacancia ¿Y vienes o te vengo a buscar? Eh, si me vienes a buscar... De acuerdo Ahora mismo no estoy haciendo yo nada Y como no haces nada Como no haces nada Vas con tu amigo arrebat Ahora... No, joder Ah, no soy tu amigo ¿Qué es decir? Ah, sí, sí, sí Esto sí Y cuando nos veamos ¿Me darás un abracito mexicano? Eh, sí ¿Me estás pidiendo un beso? ¿Pero cómo va a ser un beso Un abracito mexicano? Pero si te he explicado antes Pero es como si pido una pésima Y me dan una coagulia Estás celosa de Fedor Ah, ahorra todo Tienes sentido Sí Porque me quita tiempo De estar con mi mejor superamiga Solo eso Katy, ¿qué quieres decir? ¿Ah? Katy, que no me va Lo sexual Que estáis todos en esta ciudad Obsesionados con esta movida Sí, sí, te va lo sexual Sobre todo conmigo Ya lo pillo Estás loquísima Pero por eso me turbo flipas Escucha, envíame a mi abracancia Ah, sí Eh, sí ¿Ya no está la orquesta? Venimos aquí a tocar, pero... ¿A tocar a quién? Caballero, eh, por favor Un poco de... No, hombre, no A usted no No, no, no A usted no, Caballero Porque no quieren Es un número oculto, socorro ¿Qué es eso? Isabel decía que tú eras su viciante a ese niño que te toca atirar el mitin Acirinonia, 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 acirinonia Cati os gati iski friski ¿Cati? ¿Eh? ¿Cati? No Ah, disculpenme, diga, diga Madre mía, eres increíblemente estúpida ¿Cómo que no? Siempre ha sido la de antes No siempre, no siempre ha sido la de antes, Cati No siempre ¿Eh? ¿Sí? No, no ¿Pero qué te ha dicho eso? Gente, la gente baja ¿Qué gente? La gente habla muy mal de ti ¿Cómo no me lo digas? Me bajo del coche, eh Pues baja, baja ¿Bajo, eh? Baja, baja, tú misma Está tonta de coño, esta mujer Pero es que es tonta Esta chica tonta Esta chica no está bien Esta chica que no está bien No está bien de la cabeza ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Cómo puede ser alguien más inútil que yo? ¿Por qué sucede esto? Cati, no está viendo lo tuyo, hija ¿Qué? ¿Qué? ¡Payaso! ¿Qué? ¿Qué? Espere que está mi amiga ahí Que está mi amiga ahí, eh Que no llames a la policía, payaso Hostia Hostia ¡Cati! ¡Espere que no le... Que se espere en el suelo un rato ¡Payaso! ¡Por favor! Si me duele más a mi caute ¡Caballero! Hostia ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero cómo puse! ¡Eh! 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 ¡Hostia! ¡Socorro! ¡Qué te pasa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero por qué se lo esquiva! ¡Mi amiga! ¡No! ¡Hostia! ¡Cati! 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 Bueno Iba a preguntar si tenías comida Pero si te suda todo el papo ¿De acuerdo? ¿Dónde estás? ¿Por qué estoy en el hospital? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Cati! ¡Ah! ¡No! ¡Ni! O sea ¡Niet! 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 ¡Cati! Me llamas desde número oculto Para decir mi Trisky Flosky Krosky Y ahora sonri... Escucha ¿Dónde estás? Vente ¡Qué raro que te veo! ¿Pero qué me ha pasado? ¿Qué? Sí Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nos han atracado Y hemos muerto los dos Yo defendiéndote Y tú huyendo ¡Vamos! ¿Ah, sí? Sí Unos comunistas rusos Muy peligrosos, Katy ¿Y por qué? ¿Hemos ganado dinero al menos? No He perdido yo 3.000 pavos No espero que me lo devuelve Pero si al menos me dieran la mitad Estaría bastante bien ¡Ah! ¡Fores alcalde! ¡Fores alcalde! ¡Fores alcalde! ¡No! ¡Fores alcalde! ¡Escuchadme todo! ¡Es un momento! ¡Escuchadme todo! ¡Es un momento! ¡Puede ser que Fores sea mejor alcalde que Isabel! Sí, no lo niego Seguramente es más guapo ¡También! ¡Y viva más años! Pero por eso mismo debe ser Isabel Porque morirá pronto Y seré yo el nuevo alcalde ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Fores alcalde! ¡Fores alcalde! ¡Payasos! ¡Fores alcalde! ¡Payasos! Bebé, no pasa nada, no pasa nada, todo guay Nada, hombre, lo cierro por si acaso Claro, claro, hombre, por supuesto, no vaya a ser ¿Cómo que tienes el número? ¿Cómo tienes el número? ¡Oye! Perdón Ay, encima eres tú ¿Eh? ¿Quién me puede llevar? Que me han robado la moto ¡Sube, sube, doble puertas! Muchas gracias, Rodolfo, majo ¿Dónde quieres que te lleve? Pues a tu corazón Te digo donde tú quieras Eso es muy bonito, eh, Alberto ¿Has visto? Soy un romántico Te sigo, nena ¿Y dónde voy yo? Pues donde vayas tú voy yo ¿Y dónde vayas tú voy yo? Vamos a Morinillo a ver quién hay ¡A tope! Rodolfo, pero yo te amo Lo sé Sé que me amas, pero lo nuestro es imposible ¿Por qué? Pues porque ahora mismo estoy en mitad de aquí De un sitio, de una cosa muy importante Que me impide... El sitio que te follaste a mi hermana Pendejo Y te perdone Escucha, has visto muchas telenovelas tú, verdad Tú no estás bien ¿Quién es ese hombre? Que te mire y te desnuda Ojalá Ay, ni que sí Es que hace falta más alegría para el cuerpo Escucha, me voy, eh Adiós ¿No vas a hacer un poco de drama? No te vayas, por favor No te vayas todavía No te vayas, por favor Lo sé, pero los míos me necesitan No, por favor No lo hagas No te preocupes No, 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 Rodolfo Mírame a los ojos si me quieres No te vayas No No te preocupes No te preocupes Si me quieres, dímelo Y si no vete a la mierda ¿Qué otros mejores que tú he tenido entre las piernas? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido ese ruido? Ha sido una flatulencia Ya no sé cómo llamar tu atención No quiero que te vayas La mejor forma de llamar mi atención es con whisky Parece nueva No tengo whisky encima Vale, no veo mañana Adiós Adiós ¿Qué vas a hacer? Mirar cómo te vas Mirar cómo te esfumas delante de mí ¡Que no fumo, dramática! Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad A su barco le llamó Rodolfo Hostia, rima y todo ¿Qué? Gaviotas Donana beber y caminar Sus alas a volar Cien gaviotas donde irán ¿No te ibas? Eh, eh, sí, estoy ejercitando para irme No tiene nada que ver con tu adorable voz Vale ¡Vete! Olvida mi nombre, mi cara, mi piazo culo Y paga la vuelta Jamás te pude comprender Olvida que existo, que me conociste ¡Vete! Está mintiendo Ya lo sé Oh, Dios mío Qué dramático eres Torría ¿Quién habla? Te llevo al motel Estoy ya muy, muy lejos Muy lejos ya estoy Muy lejos, sí, por favor Vale Vente, anda Rebeca Uf, está a punto de explotar el coche ¿Por qué será? ¿No será de las hostias que le has metido? Eh, no No, es una nueva feature ¿Qué hay ahora? ¿Una qué? Una feature ¿Sabes lo que venden en las tiendas de los pantalones rasgados y rotos ya y te los venden como nuevos? Pues ahora venden coches así también Vale, vale, vale Claro Casi cuela Eh, no, en serio, yo no Voy a pegar yo a tu coche, mujer No, para nada Por el cariño que me tienes, eh Por supuesto Payaso Ay, muchas gracias Te has fijado Bueno, te lo agradezco bastante Ya lo sé ¡Cuidado! Madre mía, hija Que reflejos Te veo nervioso No, Rebeca, eso Digo Rebeca, sí Sí ¿Qué digo? Que, pues nada Que me voy Nos vemos mañana Pues sí A ver si es verdad que te vas Que no te he hecho, eh Con lo agradable que es tu compañía Ya te has indignado Toma No, no, no No te he hecho daño, ¿no? ¿Rodolfo? No me asustes Sí Me has hecho daño Pero soy dramática Ah Yo también soy dramática ¿En serio? ¿Tú has? Sí, quieres que te monte un pollo Es algo de drogas ¿Una cerveza? ¡Hostia! ¡Qué velocidad, hija! Ojalá pudieras beber así Las llevo en el bolso Un wiki Pues mira, pues sí Pues sí Escúchame Turbo Flipa Esta posesión de la realidad Puedo juntar los átomos Para crear cualquier Mira lo que tengo Estoy todos enfermos En esta ciudad Nos vemos mañana, eh Mañana o el miércoles O sea, o el viernes Nos vemos el... También Todo También Sí, sí a todo Venga, Rodolfo Que te vaya muy bien, eh Nos vemos Es súper que... Payasa ¡Ey!